¿Quién cogió la rula? No, ese pavón es vilo. No es ningún plomo porque es ingeniero, no. Así es el ingeniero que vale, trabajador, viloso. Tiene un chulco de agua. ¿Usted le ha llamado al delegado? A mí me llamó también, si quiere que había pasado, yo le he dicho. ¿Usted le ha llamado? ¿Usted le pidió al delegado? ¿Usted le ha llamado al delegado? ¿Usted le ha llamado a la iglesia? ¿Usted le ha llamado al delegado? ¿Usted está reportando la agencia?